La contracara de la fiesta del fútbol argentino estuvo en el ascenso, en la Primera Nacional. Y por partida doble este fin de semana. Este es el primer capítulo de una historia siniestra, que en este caso tiene como protagonista a la hinchada de Chacarita. Ahí está Jorge, 43 años, producto de una interna a Barra Brava, antes del partido con Deportivo Maipú. Pasaba, pasaba esto. Este es el registro que quedó en una de las bocas de ingreso del Estadio San Martín Germán, donde se iba a producir esta locura, este crimen. Esto pasó en La Popular, que da a la calle Gutiérrez. Inició ahí, después siguió acá, que es debajo de La Popular, que tiene salida justamente a esta calle. Detrás están los molinetes y lo que marca el círculo verde es justamente el lugar, y ahí esta persona que lo señala con el dedo, en donde estaba la víctima siendo golpeada una y otra vez y después termina recibiendo un puntazo, un arma blanca, que es lo que le termina provocando la muerte. Un hombre de 43 años que estaba dentro de lo que es la facción, digamos, oficial, si se puede llamar así, de La Barra, ¿no? Conocida como la famosa banda en esta popular. En Chacarita pasa algo muy particular, que las distintas facciones de La Barra están en tribunas separadas para que no se produzcan enfrentamientos. Acá, según se está investigando, este enfrentamiento se habría provocado dentro de una misma facción, que es la facción oficial, y tendría que ver justamente por el hecho de no repartir equitativamente los negocios que se desprenden, digamos, que son negocios millonarios por parte de La Barra. Acá está la previa un poquito. Rama, gran convocatoria, un partido de enorme convocatoria, primera fecha de un campeonato durísimo, como es el de la Primera Nacional también. Sí, además, Chacarita jugando de local, sabemos que lleva muchísima gente. Del otro lado, a nivel deportivo, se encontraba Deportivo Maipú, pero lo cierto es que Chacarita siempre ha sido una hinchada que ha tenido inconvenientes con su hinchada históricamente, pero últimamente, como bien marcabas, esta cuestión que tiene dos facciones bien marcadas y que lo increíble es que, si hay algo que hablamos sobre todo este último tiempo, es que en el fútbol argentino, desde que no van los visitantes, los problemas siguen estando dentro de la propia hinchada. Lo increíble de esto es que, además, se produce esto, se produce este hecho, se posterga unos minutos el partido y después se sigue jugando. Esto es lo que también es llamativo cuando debió haberse suspendido 100%. Ahí el registro, quien vemos a la derecha es la víctima, Jorge, como decíamos, de 43 años, queda allí, en medio de esa multitud, hay justamente un personal policial señalando justamente el momento y el punto de la gresca donde recibe una herida de arma blanca, Germán. Sí, una herida de arma blanca. O sea, lo molieron a palos y después le clavaron un cuchillo en el tórax. No fue la única persona herida, o sea, fue el muerto, pero estamos hablando de varias personas que resultaron heridas en esto que podría haber sido un desastre, porque estamos viendo que salen muchas personas al mismo tiempo pegándose, empujándose por un callejón muy, muy instalado, muy chico. Lo fue, ¿no? Fue un desastre. Que haya una persona herida en un espectáculo deportivo, una persona muerta, fallecida. Es un desastre. El desastre se multiplicó este fin de semana, se duplicó en otro partido de ascenso. Y en condiciones muy parecidas, porque estamos hablando de otra interna, gimnasia de Mendoza, partido con defensores Belgrano, el resultado es aleatorio, es simbólico. Primero vamos al hecho policial, porque ¿qué pasó acá, Germán? Bueno, en este caso no fue adentro del estadio donde empezaron los incidentes, las corridas, los golpes, sino que en las inmediaciones. Y la víctima fatal terminó siendo un hombre de 32 años. Acá, los que se pelearon fueron dos facciones de la barra. Por un lado, la facción del barrio San Martín y la otra, Jesús Nazareno. Bueno, se habla de más de 100 personas que se enfrentaron en ese lugar en donde la policía prácticamente no pudo hacer nada. O sea, cuando son pocas las que se enfrentan, bueno, por ahí se las puede llegar a separar, como pasó en otros partidos, en donde terminaron policías heridos también en esta misma fecha, en este mismo fin de semana. En este caso, no alcanzaron los policías como para poder hacer algo. Terminó muerta esta persona también de un puntazo, con un arma blanca. Y otro dato que remarcaba Rama recién, el partido se jugó igual. Acá es donde ganan defensores, ¿no, Rama? Exacto, 1 a 0. 1 a 0. Pero vuelve a suceder lo mismo. O sea, no hay una voz que determine que no se puede llevar adelante un partido de estas características con enfrentamientos de la magnitud que relataba recién Germán. No, porque además puede suceder fuera del estadio, pero claramente no están dadas las condiciones de seguridad en las inmediaciones. O sea, no tiene que pasar adentro de una tribuna, puede pasar en las inmediaciones a 2, 3, 4, 5 cuadras. El espectáculo en sí, el evento en sí, concita evidentemente a algunos focos de violencia que la policía no está pudiendo controlar. Motivo por el cual, como dice Rama y como lo señalan Germán, o sea, los partidos se jugaron. Acá no pasó nada. Después, claro, institucionalmente cada uno expresa a través de redes sociales sus condolencias y su disposición a la investigación, ¿no? Pero los muertos ya están muertos. Como siempre, podría haber sido mucho peor, porque en semejante gresca, con gente armada, con cuchillos, a ver, podría haber sido una masacre. Estamos en las inmediaciones de Chacarita, porque allí está trabajando Eva Serrat en vivo, en un momento de mucho dolor también para todos aquellos hinchas de bien, seguramente, que querían disfrutar de un partido, Eva. Sí, Adri, buen día para todos. Un día muy triste, la verdad, para el fútbol argentino. El sábado a la tarde aquí se disputó este partido sangriento, podemos decir. Todo sucedió en uno de los ingresos que tenemos aquí. Estos incidentes que comenzaron adentro del estadio, una pelea entre hinchas que terminó con la vida de Jorge Durán, de 43 años, recibió un puntazo en el pecho. Fue trasladado, acompañado de su hijo, al Hospital Manuel Belgrano de San Andrés, pero mientras era atendido en la zona de urgencias, sufrió un paro cardiorrespiratorio y murió. Se está trabajando para identificar al autor material del hecho. El club emitió un comunicado, primero repudiando los hechos de violencia y después poniendo a disposición las cámaras de seguridad para poder dar con esta persona, con la persona que le quitó la vida a este hincha. Está claro que fue una pelea entre hinchas el día sábado a la tarde. Bueno, los vecinos sorprendidos por lo que pasó. Nunca nos dicen había pasado algo. Sí, peleas, pero no de estas características. Vamos a escuchar a Patricia, que justo vive en frente del club. Después me enteré que, bueno, que lamentablemente habían apuñalado a ese chico. Que en realidad me enteré porque después volví a salir y vi la policía científica. Y cuando vi la policía científica yo digo, acá pasó algo grave. ¿Te sorprendió que siga el partido a pesar de esto? Me sorprendió, pero después con comentarios que escuché por internet de la misma comisión directiva, dijo que fue que la policía misma, el jefe de seguridad, le dio garantía al referí. Al darle garantía al referí, el referí siguió. Pero yo calculo que ni siquiera habían sabido que había fallecido ese muchacho. ¿Estuvo demorado el segundo tiempo? Estuvo demorado el segundo tiempo. Unos 20 minutos más o menos. Patricia, ¿cómo se vivió todo ese momento? ¿Ya había salido, dice, por primera vez? ¿Con qué fin? Yo había salido, sí, yo había salido, primero para ver, sí, para ver todo. Después yo me acerqué al policía para saber a ver qué, si necesitaba el agua, pobrecito, lo que había hecho, porque decía, tanto calor, tanto calor. Me dijo, bueno, ingresa a su casa, porque, bueno, lamentablemente esto se está poniendo muy feo. Me volví a casa, ¿sí? Ya digo, bueno, acá se van a agarrar a las piedras y se va, se va, entre la policía misma, digo yo. La hinchada, la policía, ¿viste qué pozo? Son, no sé, por ahí mejor tiran gases o balas de goma. Digo, bueno, me ingreso y sigo mirando el partido desde mi casa. O sea, yo digo, bueno, salió la hinchada, por ahí se agarran afuera, lo llevan todo, se van, tranquilo adentro, la gente no pasaba nada. ¿En qué momento se fue todo de las manos? ¿Usted pudo ver una pelea, digo, golpes de puño? Yo antes de ofrecerle agua para los caballitos, miré adentro, estaba la puerta abierta, y en ese playón había un tumulto, piñas, trompadas, que volaban, empujones. Pero bueno... ¿Es habitual que pase esto? No, 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 no. No, estaba tranquila la cosa, estaba tranquila, o sea, la gente ingresaba tranquilo. No sé qué habrá pasado adentro de la tribuna que se haya destapado todo esto, y que haya lamentablemente este muchacho perdido la vida. Digo, en otras oportunidades, en otros partidos, ¿se armaron este tipo de peleas? ¿Usted ha visto estos hechos de violencia? No, 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 no. No. No, en realidad, como le decía a otro colega tuyo, yo lo que sé es que por ahí a lo mejor cuando Chacarita tiene un mal partido, cuando pierde, cuando perdimos el año pasado un campeonato, la gente sale muy enojada, muy triste, muy enojada, muy con bronca, y bueno, por ahí mejor se agarran contra la policía, con piedras. Eso sería lo normal, digamos. Se desbanda todo. Pero así, claro. Es lo normal. Perdón, Patricia, buen día, ¿cómo le va? Es lo normal. Claro, usted como vecina está acostumbrada, digamos, a ciertas expresiones, por ponerlas en algún lado, expresiones de pasión, digamos, que se pasan de rosca. Y sí. Pero nunca a este nivel, digamos, como nos describe, con una persona muerta, asesinada. No, 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 nunca. Claro. Nunca. Yo lo que veo es, como decías vos, pasión. O sea, bronca que el equipo perdió, bronca con el referí por ahí, que es un momento lógico de un partido de fútbol. O sea, creo, creo que supongo que pasa en todos los partidos, en todas las canchas. Claro. Usted, sin ánimo de comprometerla, Patricia, pero usted percibe que tal vez esta cosa de las internas, de las barras, entran en juego ahí, en la previa de cada partido, o saliendo de la cancha. No, no, no. No, no, yo internas entre barras, yo no veo. Claro, claro. No veo, no veo. O sea, encima de todo, yo no sabía que había dos barras primero. Sí, suele pasar. Yo no sabía que había dos barras. Yo pensé, siempre, siempre pensé que había una sola barra, y que es la de Chacarita. Claro. Ahora que por ahí a lo mejor se dividen entre, quieren tal zona, tal lugar de la cancha, tal lugar de la tribuna, por las banderas, o por algo por el estilo, pero en definitiva son todos hinchas de Chacarita. Sí, sin duda, claro. Y hinchas del club. Sin duda. Patricia. Pero yo lo que... Sí, lo que iba a decir, por favor. Sí. Sí, no, no, no. Que yo lo que digo que la policía estuvo perfecto, que la seguridad estuvo bien, controló bien, o sea, no hubo ningún problema. Bien. A mí lo que me extraña es que la misma seguridad, supongo que no sabía que había fallecido este muchacho, haya dejado seguir el partido, ¿no? Correcto, correcto. Gracias, Patricia, muy amable. Gracias por su testimonio. Que tenga buena semana. Está claro que el hincha es trasladado al hospital, en ese momento con vida, esto también hay que aclararlo, con vida, una herida de muerte, claramente. Estaban ahí en una situación muy comprometida. Entendemos que esto avaló, de alguna manera, la continuidad del partido. Después, más allá de esto, hay cuestiones que van más allá de los organismos de seguridad. Entra en juego la ética, ¿no? Cuando tenés una situación tan extrema, por ética, vos no podés superponer una fiesta a un hecho que ya era trágico de por sí, como el que estamos observando, ¿no? De una persona, por lo menos en los primeros minutos, había terminado herida, muy mal herida. Este es el punto. La versión que llegó a oídos de esta mujer sobre por qué decidieron seguir con el partido es cierta. O sea, el jefe del operativo de seguridad dijo que si suspendía el partido, la cosa se iba a poner peor a como estaba en ese momento. Entonces, bueno, siga, siga, como si nada hubiera pasado. Y mirá, yo calculo, Rama, como estuvieron a punto de ingresar a la cancha de River cuando empezó el campeonato. No entraron, ¿no? Pero vos te acordás lo que era ese colectivo camuflado con el arsenal de cuchillos que, bueno, algunos se te filtra, algunos pasan los controles. O sea, hay un problema ahí en el operativo policial. Claro que sí. Estamos hablando de una barra que hace hasta recitales adentro del estadio. O sea, que tiene control de varios ámbitos, digamos, de lo que es la cancha. Y es probable que incluso las armas las tengan antes de que ellos se entren en algún lugar. Eso es lo que se está investigando también. Se están rastreando todas las cámaras de seguridad. Hay un sospechoso que esté identificado como el negro Oscar, que es parte de la barra y que sería el que le pega el puntazo a la víctima fatal. Está actuando la Fiscalía número 10 del Departamento Judicial de San Martín. Y también a Previde, porque es la organización justamente para el deporte, que es la que tiene que prevenir estos delitos. Pero bueno, en este caso está actuando después, chequeando todas las cámaras y viendo a quién puede identificar y a quién no. Gracias, Germán. De nada.